Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, quiero saludarles a todos ya en la cabina del Grupo Eclipse, desde luego al público que nos acompaña en este momento. Sí, por supuesto, ya estamos en primera temporada de huracanes, la temporada de huracanes para esta región que es el Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, comenzó el primero de junio, y comenzó de manera muy puntual, porque el primer día de temporada se formó también el primer ciclón tropical Arlene, que actualmente ya se disipó, no representa ningún riesgo, ni representó ningún riesgo para nuestro estado, pero que sí, desde luego, pues nos recuerda que estamos en plena temporada huracanes y que las condiciones pues ya están en la atmósfera para que se puedan dar, pues este tipo de formaciones meteorológicas, los ciclones tropicales, y también, pues estamos en plena temporada de lluvias, una temporada de lluvias que igual llegó de manera muy puntual a mediados de mayo, y que a partir de hoy, a partir de hoy, la temporada de lluvias, pues se estará consolidando, ya vamos a empezar a tener lluvias despertinas, ya ahorita hay que checar el pronóstico del tiempo, no solo para ver si va a llover, sino para ver si no va a llover por las tardes, porque es lo normal durante esta temporada. Así, así es, ese es el comportamiento, chubascos por las tardes, durante la temporada de lluvias, y pues hoy se estaría consolidando esta temporada, a partir de hoy y los próximos días, también tenemos teniendo ya lluvias por las tardes, a partir de hoy, a partir del mediodía, hay mayor potencial de lluvia en diferentes zonas del estado, luego se va extendiendo, pues ya todo el estado, pero ya, ya llegó la temporada de lluvias, y hay que estar preparados para afrontarla. Pues en primer lugar, está muy pendiente de checar los pronósticos del tiempo todos los días, nosotros lo tenemos en nuestras redes sociales, arroba Procibi, en Twitter, Facebook, e Instagram, arroba Procibi, de Protección Civil de Yucatán, o a través, desde luego, de la Comisión Nacional del Agua, del Sistema Nacional de Protección Civil, donde mejor prefiera checar la información oficial. También, pues ahorita, todavía estamos en buen momento de prepararnos, si no lo hemos hecho, de checar nuestros techos, limpiar nuestros techos, para que no se acumule el agua, que no haya hojas, que no haya ramas, platicar con la familia que haríamos en caso de decisión tropical, si nos quedaríamos en la casa, o haríamos a casa de algún familiar, a casa de algún amigo, por considerar que nuestra vivienda no es segura, o estar en una zona de riesgo, o desde luego, a los refugios temporales, que las autoridades disponemos precisamente para recibir y atender como se merece, pues a la población que que requiera ir a estos inmuebles. Preparar una mochila de emergencia para el caso de evacuaciones, con documentos importantes, dos mudas de ropa, equipos de higiene, de higiene personal, como es el cepillo de dientes, bueno, lo que lo que requiramos para nuestra higiene personal, y desde luego, si es posible, pues algo de 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 comida, ¿no? Y también, quienes nos quedarían, porque no está vivienda, pues tener a mano lo necesario para poder reforzarla, en caso de que se estén en condiciones, pues, adversas del tiempo. Sí, ya, ya estamos, ya estamos, eh, a través del, en primer lugar, pues desde luego, la coordinación de la producción civil, tenemos cinco bases operativas, en Tijinín, Valladolid, Motulte, Cachimeira, que operan de manera regional para cubrir todo el estado, con personal y equipos, desde luego, de protección civil para acudir en caso de que haya alguna contingencia, pero también, y en equipo, como nos tiene instruido el gobernador Mauricio Villarosa, nos hemos preparado con el ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, desde luego, la Comisión Nacional del Agua, entre otras instancias, que hemos realizado diversas actividades de prevención, la revisión de los recursos temporales, el establecimiento de una reserva estratégica, y desde luego, y de manera muy importante, pues sesionó el Consejo Estatal de Protección Civil para reportarnos listos para esta temporada, asimismo, el Consejo Nacional ya sesionó, y pues tuve el honor de participar en representación del gobernador y en la presentación de nuestro estado, y los consejos municipales de protección civil también ya se están reportando listos, haciendo sus propias sesiones, pues para afrontar esta temporada de huracanes, pero desde luego, y lo más importante, es que usted, que nos esté escuchando, que todos, pues estemos alertas de esta temporada, que estemos conscientes de que estamos en temporada de lluvias, en temporada de huracanes, y pues que estemos, entonces, pendientes de los reportes meteorológicos, y en caso necesario, pues de las alertas o de los avisos que den las autoridades, para poder, pues cumplir con las recomendaciones, o con las indicaciones que se den a través de ellos. No, gracias por este espacio, arroba, procede, para mayor información, Twitter, Facebook, e Instagram. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Siempre informado, tú eres el medio que me hace definir, ah, 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 fue que este punto con X.